Se nos pide que escribamos la desigualdad lineal para cada gráfico. Para hacer esto, primero encontrar la ecuación lineal de la línea de contorno en forma de intersección de pendiente con una forma, y es igual a mx más b donde m es la pendiente, y b como la intersección vertical o y. A continuación, determinaremos la desigualdad en función de si la línea de contorno es un guión o sólido, así como la dirección de la región sombreada. Así que mirando el primer ejemplo, comencemos por identificar la intersección vertical o interceptar y, que sería este punto aquí donde el par ordenado es 0,2. Así que ahora sabemos que b, el intersección vertical, es 2. Ahora seleccionaremos el segundo para determinar la pendiente. Seleccionemos este punto aquí. Y ahora determinar la pendiente determinando la relación del cambio vertical a cambio horizontal. Observe cómo ir desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Tenemos que subir tres unidades y luego a la derecha una unidad. Y por lo tanto, la pendiente m es 3 divididos por uno o sólo 3. Entonces, lo que significa la ecuación de la línea de contorno es y es igual a 3x más 2. Ahora que tenemos la ecuación de la línea límite, podemos determinar la desigualdad lineal. La desigualdad lineal es va a ser en forma de y, y luego tendremos un símbolo de desigualdad, y a la derecha vamos a tienen 3x más 2. Debido a que la línea de límite está discontinua, conocemos la desigualdad tiene que ser menor que o mayor que, y porque la región sombreada está por debajo de la línea, la desigualdad va a ser menos que. Así que la desigualdad es y es menos de 3x más 2. Sólo para asegurarnos de que lo hicimos. Seleccionar la desigualdad correcta, sin embargo, vamos a comprobarlo. Seleccionando un punto en la región sombreada, podemos seleccionar cualquier punto que queramos siempre, y cuando no esté en la línea de límite. Así que, por ejemplo, vamos a seleccione 1,0. Para comprobar, sustituimos 1 para x y 0 para y. Realización de la sustitución nos da 0 menos de 3 veces 1 más 2. Bueno, 3 veces 1 más 2 son 5. 0 menos de 5 es cierto. Verificando que sí seleccionamos la desigualdad correcta. En cuanto a nuestro segundo ejemplo, una vez más, comencemos por determinando la intercepción vertical OI, que es este punto aquí. La intersección vertical OI es 3, con el par ordenado 1,03, y por lo tanto, B es igual a 3. Y ahora para determinar el pendiente, hay un segundo punto. Usemos este punto aquí, pasando desde el punto en el izquierda al punto de la derecha. Notar como bajamos dos unidades, por lo que los cambios verticales negativos 2, y luego vamos a la derecha 2 positivos. El cambio horizontal es positivo 2, y por lo tanto, la pendiente M es igual a 2 negativos, dividido por 2 positivos, que equivale a 1 negativo. Y por lo tanto, la ecuación de la línea de límite es Y es igual a negativo 1X más 3 o solo, Y es igual a negativo X más 3. Lo que significa que la desigualdad es más ser en forma de Y, y entonces tendremos un símbolo de desigualdad. A la derecha, negativo X más 3. En este momento, observe como el línea de contorno es sólida, y por lo tanto, la desigualdad va a ser menor o igual a o mayor o igual que, la parte igual a es el sólido de línea de contorno. Note aquí porque estamos sombreado por encima de la línea límite. Usamos la desigualdad mayor o igual que, así que la desigualdad es Y como mayor que o igual a X negativo más 3. Y una vez más, vamos a Siga adelante y pruebe esto seleccionando un punto en la región sombreada. Vamos a seguir adelante y seleccionar este punto aquí donde el par ordenado es 5,0. Lo que significa que sustituimos 5 para X y 0 para Y. Que nos da 0 mayor que o igual a negativo 5 más 3. Negativo 5 más 3 es negativo 2, dándonos 0 es mayor que igual a dos negativos. Que una vez más, es cierto, verificando que seleccionamos la desigualdad correcta. Espero que haya encontrado esto útil. Que una vez más, es cierto, verificando que seleccionamos la desigualdad correcta. Gracias. Gracias.